Es por más de felicitar a alguien. There are a lot of forms to say happy birthday to someone. Y le hago que the forms book the writer's anniversary a un person. With a picture, con una foto. With a crazy video. Con un loco video. Happy birthday. Happy happy, verde verde. Happy happy, verde verde. Happy happy, verde verde. Happy birthday to you. With a different song. Con diferentes canciones. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Janelle. Janelle. Happy birthday to you. With something really, really typical in Spain. The party. Con algo muy, muy típico en España. La fiesta. With something that we know that you love so much, Janelle. La fiesta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Fiesta. Happy birthday to you. ¡Ya está! Pero decidimos hacer algo diferente, algo inusual Hablamos con muchos amigos en España y hicimos el video No es un video normal, es el video Porque te esperan lo mejor en este año y este nuevo año para ti Y te dicen feliz cumpleaños y muchas cosas que verás luego Soy Laura, quiero decirte que eres la mejor amiga americana que podría haber Te amo mucho, quiero verte de nuevo, quiero verte de nuevo en mi casa Porque eres increíble Quiero verte de nuevo y ahora mismo Quiero decirte feliz cumpleaños Ten un gran año Ten el mejor año en tu vida ¿Ok? Yo quería, bueno soy Cristina, tu hermanita española, la mejor Mejor que Laura Y quería decirte que felicidades, felices 17 años Que ya cumple, Dios mío, 17 años, que son muchos Y que, como ha dicho mi hermana, que quiero verte, volverte a verte aquí o volverte a verte en California Puede ser, quizá Y muchas felicidades, te diría que te tiro de las orejas pero allí no lo hacéis, así que mejor no Y bueno, felicidades y que lo pases muy bien este día Yo soy Andrea, y quiero decirte que ha sido un placer muy grande conocerte y que hayas estado aquí con nosotras en Madrid Y que espero que algún día volverte a ver aquí o allí, da igual Y que pases un muy, muy buen día y que tengas unos felices 17 años Te queremos muchísimo, Yanel, eres genial y se te extraña muchísimo We love you so, so much, Yanel Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea Patricia, cumpleaños feliz, bien Bueno, Yanel, que espero que te lo estés pasando allí genial, en California Que aquí te echamos muchísimo de menos, que todavía ha pasado, no ha pasado mucho tiempo desde que te has ido Pero bueno, que ya estamos deseando que vuelvas otra vez Oye, no pasa nada porque nosotros vayamos allí, porque nos puedes invitar, no pasa nada Pero bueno, que estamos deseando verte Y nada, que espero que este año te lo hayas pasado un grande aquí en España Y que te lo pases igual o mejor allí en California Aunque yo sé que tú también nos echas de menos y que tú también nos quieres Muchos besitos y la verdad es que esto de los mensajes y videos de cumpleaños no se me da muy bien ¡Ay, mi Janelle! Muchísimas felicidades Quiero desearte lo mejor para este super cumple en el que haces los super 17 Y decirte que te queremos un montón y que estamos deseando que vuelvas Pero ya, un besazo Muchas felicidades, Yanel Muchos besos, sí, te echo mucho de menos Y te quiero mucho, pasártelo genial en tu cumple y... ¡Chao! Muchísimas felicidades, Yanel Espero que estés pasando un día estupendo con todos tus amigos y toda tu familia Espero que te hayan regalado un millón de cosas porque te las mereces todas y más Y bueno, pues no puedo estar allí contigo para celebrar tu día especial Pero te deseo un muy feliz cumpleaños Un besazo enorme ¡Mua! ¡Mira! ¡Es Alicante! ¡Hola, Yanel! ¡Felicidades! Espero que tengas un día genial, que te lo pases super bien y que vuelvas a vernos Que te echo mucho de menos ¡Adiós! ¡Lo pasé muy bien cuando estuviste aquí! Espero que nos podamos volver a ver pronto ¡Te quiero mucho! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Bueno, Yanel! ¡Muchísimas felicidades! ¡Pásatelo muy bien que es tu día! Y espero que te regalen muchas cosas A ver si vuelves ya a vernos porque te echamos muchísimo de menos ¡Un besazo! Feliz cumpleaños Janelle bueno aunque como no estás aquí no te la puedes comer así que mejor mejor nos olvidamos de ella lo que importa es que hoy he traído alguien especial porque queríamos decirte algo venga pasa bueno te presento a David creo que ya le conoces ¿se lo dices tú? ¿ya? ¿ya me tocaba a mí? no eso no por favor lo otro sí bueno que te echamos mucho de menos y que a ver cuando nos invitas a california y que bueno al fin y al cabo hoy es tu día así que feliz cumpleaños feliz cumpleaños